A tres meses de la detención de la youtuber Jocelyn Hotman, Ainara Suárez contestó algunas de las preguntas de sus seguidores sobre la denuncia que interpuso contra la también influencer. Por primera vez la joven reveló cómo se siente ante la detención de Joss y aseguró que no le tiene ningún resentimiento. A través de las redes sociales Ainara realizó una dinámica de preguntas y respuestas y fue cuestionada directamente acerca de si odia o no a la famosa y así reaccionó, odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí. Es lo único que voy a contestar del tema. Ainara Suárez también pidió respeto a su proceso legal y reveló que si hasta el momento se ha mantenido al margen de los comentarios es por petición de sus abogados. Respétenme y respeten el proceso legal. Recordemos que fue el pasado mes de junio cuando la famosa creadora de contenidos fue detenida por las autoridades después de que fuera denunciada por delitos relacionados con la publicación de material delicado sobre una menor de edad.